¡Aplausos! Y a la misma hora que ser Somos unas rosas y algún libro Y el poema que hoy te escribo En un trozo de papel Somos un amor de fugitivos Sin que sepa tu marido Ni se entere mi mujer Nosotros somos un amor Mirapa Un gran amor que sabe a miedo Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor Fágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Somos el destino Así lo quiso Y un puñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por mi mal Y por tu bien Somos una cena Que he vendido Que quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el suelo Tu vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Los dos sabemos Que este amor Frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque los dos Estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a miel Y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En equilibrio Por el filo de las culpas Nosotros somos un amor Pirata Para Paz Martínez Que nos seguirá deleitando Con su música Gracias Yo no pretendo Ser el primero Al que le entregues El corazón No me preocupas Si en tu pasado Alguien es tu Antes que yo Y no me importa Si hubo otras manos Que tropezaron Con tu pudor No pierdo el sueño Ni me desvelo Hoy puedo respirar Del aire que me das Guardabas Guardabas para mí El verdadero amor El último en nacer Desde tu corazón Me das en una entrega Sin medida La adulta primavera Guardabas para mí Guardabas para mí El verdadero amor Tu sabia desnudez Tiene mejor sabor No importa quién llegó Primero El último en tu piel Soy yo Soy yo Para llenar Para llenarte De vanidad Fue suficiente Fue suficiente Fue suficiente Con conocerte Tiene mejor sabor Tiene mejor sabor Tiene mejor sabor Cuando te quiero El verdadero amor El verdadero amor El verdadero amor Tu sabia desnudez Tiene mejor sabor No importa quién llegó Primero El último en tu piel Soy yo Guardabas para mí El verdadero amor El verdadero amor El verdadero amor El último en nacer Desde tu corazón Me das en una entrega Sin medida La adulta primavera De tu vida Guardabas para mí El verdadero amor Tu sabia desnudez Es una de las bellas canciones Que nos ha traído El Paz Martínez Esta noche A Marte Especio Él es ya El predilecto autor De cantantes Tan conocidas Como Valeria Lynch María Marta Cerralima Y Estela Raval Entre otras Y ahora quisiera Invitarlos Junto a Nescafé Noble Tradición En Café A debitar De una deliciosa Pausa Junto a Nescafé